¿Por qué te veo en un laberinto, tan solo y desbocado y con mucho dolor? ¿Por qué le pregunto a la luna y ya no me contesta? No encuentro la razón, todo fue por culpa de un sueño, que en mi cabeza se metió. Y dime dónde está el camino que yo no encuentro, dime dónde queda, pa' ver si lo veo. Y dime dónde está el camino que yo no encuentro, dime dónde queda, pa' ver si lo veo. Y dime qué me pasa, carcaso a ti, ciego, que estoy aquí parao, pendiente del tiempo. Gracias por ver el video.